Los que te majen Estamos en la intersección de French y Gutiérrez donde alrededor de las 13 horas una pareja de efectivos de la DDI de Lanús fueron asaltados por entre 5 y 6 personas les robaron las pertenencias, les robaron las armas y durante el robo el masculino, el defectivo masculino recibió un disparo en el tórax y llegó fallecido al hospital Fiorito Los vecinos de la zona reclaman medidas de seguridad dicen que esto es habitual, señalan que se sabe que hay un grupo de menores que comete delitos y que hasta la fecha todo esto ha quedado impune no hay cámaras de seguridad que es algo que están reclamando los vecinos en la zona y personalmente conociendo la zona, conociendo el lugar también estaría bueno que los políticos en general, los políticos de Avellaneda dejen de trabajar con gente con malvivientes que viven en lo que es Villa Tranquila de todos sabemos los que vivimos en Avellaneda que pasar por esta zona es peligroso y que siempre terminan las cosas mal y que a la fecha nadie ha hecho nada de la fecha que normalmente están analizando y que a la fecha me va a ir y que ala se puede ganador